Ok, debes de estar muy nervioso en estos momentos porque tienes que estar pendiente desde ya del nuevo God of War Ragnarok, la próxima obra de PlayStation Studios. Por ello, dando por hecho que todavía sigues contando los días hasta su lanzamiento, que mejor que te llenes de buenos ánimos al conocer cuáles han sido las impresiones finales sobre el próximo título de Santa Mónica Studios. De hecho, hasta puedo decirte que te va a encantar todo lo que tengo para comunicarte. Entonces, si has prestado atención a las redes sociales aparte de convertirse nuevamente en Trending Topic, pues esto había sido debido a los principales medios de comunicación internacionales que han estado hablando de sus primeras horas del juego. Ya que ellos en estos momentos se están contando con el título final y que mejor que hagamos un análisis de todo lo que se había comentado hasta entonces para que tengamos unas pequeñas pinceladas de cara al lanzamiento. Por ello, espero que por tu bien no salgas de tu guarida porque antes te ha tocado un... ¡Jogadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y oye niño, esto... Compruba el puente, hazme el favor. ¡Yeah! Ahora tocaría prepararle la trampa a estos nuevos en Hey Hearts. Ok, ten muy en cuenta que no se les ha permitido mostrar ningún tipo de gameplay nuevo de cada War Ragnarok, aunque en los medios oficiales sí que decidieron compartir nuevas capturas muy interesantes que nos han permitido aprender más sobre él. Vale, antes de empezar, ten muy en cuenta que voy a comentar detalles sobre el videojuego, por lo que si te gustaría evitar cualquier tipo de detalle para no condicionar tu partida, pues te invito a que no veas desde este punto porque puede considerarse como un spoiler. Por un lado, como curiosidad, hace no mucho se ha llegado a compartir un arte conceptual legado por Ragnarok que ha sido oficial donde se apreciaban a los Aesir. Pero hasta entonces ya sabéis que nos hemos quedado con la duda sobre quiénes eran alguno de estos individuos que no conocíamos. Hasta que ahora ha quedado bastante claro porque se ha confirmado que tendríamos a Baldur, sus sobrinos, también a Thor, pero también con nuevas incorporaciones como había sido la mujer de Thor, conocida como Sif, y su hija llamada Thrut. Por lo que queda en el aire si estas personas tendrían cierto peso o las veríamos definitivamente en carne y hueso porque, por ejemplo, en el caso de Sif, ya sí que teníamos información sobre ella y además, teniendo en cuenta que hubo un conflicto junto a Loki y la mitología nórdica, pues es posible que puedan suceder cosas aquí que involucren directamente a Thor. Por cierto, en teoría aquí también estaría Odin presente, pero más bien una de sus armas y acompañado de sus dulces cuervos. Lo que reforzaría bastante que aquella estatua encontrada en el reino de Svaltarheim se tratase del mismo Odin. Porque si os fijáis, el mismo filo del arma coincidiría bastante con lo que habría en el arte conceptual. Aunque tampoco deberíamos tomarlo al pie de la letra porque igualmente se han encontrado algunas variaciones entre la estatua y la apariencia de Thor. Hasta que precisamente hablando de Thor, muchos hemos pensado que al ver esta nueva imagen de la cabeza de la estatua de Tyr quedando en el suelo, sea posiblemente por una fuerte pelea contra cierto dios del trueno. De hecho, se dio un poco a entender que por las previews el videojuego ya de por sí empezaría muy fuerte, teniendo una travesía calmada pero a modo de presentación para luego desatarse una consecución de sucesos y combates brutales teniendo a Thor como el primer jefe principal. Además, al compartir nuevas capturas era algo evidente y más o menos manteniendo un esqueleto principal como ya sucedió en God of War 2018. Porque ya de primera si lo recordáis, un extraño vino a visitarnos y finalmente acabó siendo Baldur quien nos estaría complicando el viaje cada cierto tiempo. Por cierto, seguramente muchos usuarios estén tachando este juego como continuista cuando es lo más lógico porque no deja de ser una secuela directa donde apenas ha pasado un tiempo aparte de que God of War acababa de recibir un nuevo sistema de combate y juego. Por lo menos después de muchísimas entregas así que estaba claro que esto debería mantenerse y que además debería ser así por unas cuantas entregas más. Sin embargo, el director del medio 3D Juegos dejó un buen detalle para recordar ya que hace un tiempo hubo ciertas burlas de cómo Kratos se subía a la canoa en el Ragnarok. Quedando casi igual que con el juego anterior junto con otras animaciones cuando esto suele suceder igual en todos los videojuegos. Pero él por ejemplo aprovechó en añadir que hay una buena cantidad de nuevos movimientos con gran calidad que incluso dejarían en entredicho aquellos que lo han intentado menospreciar. Entonces, ¿sobre qué dio para aprender las primeras horas del juego? Pues sinceramente la gente quedó encantada. Y si tú eres uno de aquellos fanáticos de las altas puntuaciones en Metacritic, parece que podemos estar ante uno de los mejores juegos valorados en este 2022. Sin embargo, como primeras impresiones parece que Kratos todavía no está listo para ver a su heredero de esa manera. Ya que como cualquier padre a Kratos le ha resultado difícil aceptar que Atreus ahora es significativamente más alto y con una voz mucho más profunda estando en un camino de convertirse en Dios. Ya que no olvidemos que ha nacido para serlo. De hecho hasta se puede decir que hay cierta rivalidad entre ellos. Así que ten en cuenta que todo sigue más o menos igual teniendo a un malhumorado Kratos quien todavía sigue replicando y creando momentos incómodos en relación a su hijo. Por ello, a diferencia de los anteriores, podemos decir que en lugar de optar por una introducción larga y prolongada pues Santa Mónica Studios ha superpuesto rápidamente todas las mecánicas del juego anterior brindándole tiempo más que suficiente para encontrar una base firme lo que te engancharía al momento sin tanta pausa en explicación. Además, ten en cuenta que el primer reino al que tú vas a viajar en Ragnarok va a ser el de Svaldharheim. Una de las novedades aquí, aunque también visitaríamos todos los reinos nuevamente pero con nuevos cambios y cosas por hacer. Un buen detalle es que a diferencia del anterior, quizá los otros reinos servían más como un mero tránsito para que Kratos viajase entre ellos ya que al final del juego se trató de un largo viaje que nos hizo visitar alguno de estos. Pero ahora se ha comentado que el mundo en sí o por lo menos todos los reinos a pesar de estar en el Fimbulwinter se ha sentido mucho más vivo que antes. De hecho se puede hasta decir que el mundo se ha sentido mucho más grande y ocupado que antes. Por ejemplo, cuando llegamos a la ciudad de Svaldharheim, los enanos huirían en todas direcciones ya que Odin ha nombrado directamente a Kratos como un dios non-grato. Y directamente tras localizarlos han quedado atemorizados por ver que ha llegado, además de que algunos compararon ese mismo lugar como un pueblo que perfectamente da el pego de una novela de Tolkien. Sin embargo, a medida que vamos navegando por el río hacia el objetivo, puedes ver las casas, los NPCs y las calles con gran detalle mientras Mimi te estaría hablando de la historia local para ponerte en contexto. Porque ya debería saber que desde un inicio él seguiría acompañándonos y además explicándolo todo. Se ha dicho que bajo el reinado tiránico de Odín, los enanos se vieron obligados a explotar sus recursos naturales destruyendo su ecología. Además, mientras él seguiría narrando todos estos acontecimientos, se habría ya la posibilidad de hacer una misión secundaria, teniendo que visitar varias minas que habría en el mapa para que las cierres, pero antes hay otras cosas para hacer en ese mismo reino. Por ello, ya debes saber que encontrándonos en Svaltarheim tienes que encontrar a Tyr, el dios nórdico de la guerra que ha estado desaparecido todo este tiempo, incluso dándole por muerto durante todos estos años. Pero ante ello, esto es mejor descubrirlo por vuestra propia cuenta en el juego final de lo que va a suceder más adelante. Eso sí, en el caso de las minas de Svaltarheim son una combinación de resolución de acertijos más también la utilización de las dos armas principales del juego y encuentros de combate. Por ello se ha comentado que una vez más los acertijos han logrado un buen equilibrio de desafío sin haber llegado a ser frustrantes. Por lo que una vez en el juego ha hecho un muy buen trabajo en intentar explicarte qué es lo que se puede y no se puede interactuar para darte la pista suficiente junto con la combinación de tu habilidad demostrándote que no solo estarías lanzando tu hacha al azar. Precisamente ya que nos ponemos a hablar del hacha, si la echabas de menos ahora no vas a querer deshacerte de ella. Porque de primeras el rendimiento ha mejorado muchísimo con la cantidad de movimientos nuevos haciendo que se sienta el combate mucho mejor que el anterior. Especialmente en el punto cuando has adquirido tus primeras mejoras al visitar a los herreros desde este mismo punto para actualizarla. Ofreciéndonos un conjunto de combate versátil desde el inicio del juego teniendo en cuenta que seguiríamos manteniendo también las espadas del caos. Por cierto, no olvides que al iniciar la aventura no vas a tener la primera armadura de nivel 1 pero tampoco la última que habías conseguido durante el 2018. Así que deberías estar muy contento al saber que conservarías tus armas pero sin empezar demasiado fuerte. Luego también han hecho mucho hincapié en que otro elemento que ha contribuido a que se sienta mucho mejor el combate es debido a la cantidad y variedad de enemigos en el juego. Además de que ya habían comentado en otra entrevista que God of War Ragnarok va a ser mucho más brutal y violento que su anterior entrega recordando mucho a los títulos clásicos de la saga. Por ejemplo, destacaron que la línea de los enemigos de los draggers del anterior videojuego ha sido reemplazada por varias facciones enemigas diferentes y lo más importante de todo es que habrá al completo una mayor variedad en el tamaño de los enemigos. Particularmente en Svaltarheim el juego ha asegurado de que estés alerta con pequeños enemigos escurriditos para que así intenten marearte mientras aparecieron otras amenazas mucho más grandes para complicarte las cosas. Esto, por un lado, puede incluso llegarte a resultar abrumador pero el hecho de que Atreus forma una parte mucho más central en la experiencia del combate aquí se ha notado que constantemente aliviaría mucho este tipo de presión. Por un lado, comentaron que durante las primeras 5 horas seguramente te quedes impactado por el salto de calidad visual y de lo bien que ha funcionado el juego incluso si lo juegas en PlayStation 4. Aunque quizá ese salto entre juegos no sea tan apreciable como sucedió con el caso de Horizon. Pero al menos sí que Ragnarok ha ofrecido algunas configuraciones visuales diferentes con un modo de rendimiento y un modo de resolución donde cada uno de estos modos también se puede mejorar con un modo de alta velocidad de fotogramas. Por lo menos en el caso de que tengas un monitor o un televisor que sí que lo admita. Por cierto, han asegurado que el modo de rendimiento de alta velocidad de frames habilitada hace que sea posible jugarlo a una velocidad constante entre los 80 y los 90 cuadros por segundo. Así que imagínate la experiencia brillante fluida que te espera contribuyendo a ese salto de calidad técnica a diferencia de su original. Aunque los hay también por ahí que dicen que han llegado hasta los 120. Más adelante, algunos comentaron o más bien animaban a jugar al modo de resolución porque sorprende de veras la claridad en los movimientos y realmente como sacrificio de no optar por la mejor calidad como pueda ser el modo fidelidad pues realmente lo que va a hacer es que no apreciemos algunos pequeños detalles por lo que sí que merece la pena. Así que ten en cuenta que el próximo God of War Ragnarok te va a causar una impresión maravillosa desde un principio porque literalmente en tan solo 60 minutos del juego vas a encontrar más momentos icónicos que en la mayoría de los juegos en todo su tiempo de ejecución. Sintiendo que de verdad esto debe ser jugado en una pantalla grande junto a una PlayStation 5 por el espectáculo visual y narrativo que te va a esperar. Pero aún así sin engañarnos del todo, sintiéndose todavía como una versión potenciada y mejorada de la anterior. Por lo que han sugerido que tampoco tomes este videojuego como el mejor título a nivel visual que verás aunque no deja de ser muy atractivo. Sin embargo, cabe destacar que la producción sí que lo ha cuidado y pulido en muchas de las transiciones de la cámara donde ahí notarías que está a otro nivel en comparación con otros videojuegos que suelen estar orientados a un solo jugador. Aunque del mismo modo se habló sobre la mejora de los efectos naturales que ya de por sí eran perfectos. Pero es que ahora los han mejorado todavía más como pueda ser la neblina o los rayos de la luz. Luego, ten muy en cuenta que a diferencia del anterior, parece que aquí se han esforzado muchísimo más con los elementos del RPG sobre las estadísticas y parámetros para tu personaje. Por lo que debes prepararte porque aquí abundarían los recursos de creación, los materiales raros y los atributos. Por cierto, parece que a estas alturas God of War Ragnarok se puede convertir en el juego que mejor ha explotado las mecánicas que produce nuestro DualSense, algo que ya estábamos echando de menos. Y bien amigos, esto es todo lo que debéis saber antes de jugarlo a partir del 9 de noviembre. Me encantaría saber cuáles han sido vuestras primeras impresiones tras conocer esta información. Y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!